Team F7 Y cada vez se está complicando más la cosa En el episodio pasado fue un martirio Pensar más o menos cómo se tiene que hacer todo Pero ahora ya estamos a punto de terminarlo Ok, después de 50 pasillos Llegamos acá En el nivel 12 Here we go A ver qué nos tiene preparado ahora el perlosán Y el pinche patólicos ¿Qué fue? ¿Y esto? ¿Es algo como un abductor? O no, perdón, es aspiradora Aspiradora de mano, ¿verdad? Y ese viene a ser Sam, supongo En teoría debe ser Sam Pero no estoy seguro Puede ser algún personaje secreto Y bueno, al parecer es un laberinto Ok ¿Y eso que se mueve? Ok, están las ovejas Le quedan 3 del pobre Sam Ahora está bien fortalecido ¿Se podría decir así? Ok, fantasmas Ok Eso es lo que tenemos que aspirar Los fantasmas Bien Here we go Empezamos Nos lanzan un paquete por allá Y un paquete acá Y un paquete acá Perfecto Ya Acá tenemos La aspiradora No ¿Cómo funciona? Bien Primer fail Una de los fails más rápidos de la historia A ver Tengo esto ¿Pero cómo? ¿Con qué botón? Ah Es recargable No 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 me veas No me veas No me veas No me veas Corre Oye No me veas Pinche fantasma Me lo pagarás No Y no cogí todas No importa Ahora sí Vente para acá Ah Ok Es automático Ya Este nivel me hace acordar mucho a Pac-Man No sé por qué Coger fantasmas Coger las bolitas No No me vio Perfecto Vamos por acá Ahí está El Supongo que tengo que hacer esto ¿Qué es esto? Parece Una chicharra Algo así Bueno En fin Tenemos los cinco otra vez Vamos a seguir explorando Ahí hay más Ok Ven para acá ¿Qué quiero pedir? Bien Al otro lado del mundo No dejan eso Supongo que el camino debe ser por acá No Está cerrado Vamos a coger esto por si acaso Ahora sí No Tú no Por ahí En el medio debe ser el camino No Por ahí es el camino Uff No quería atraparlo Pero ya pues Qué importa Ya está Coge Ahora es un disfraz Por acá no hay nada Nada por aquí Nada por allá Oye Oh Bien Reloj con el registrador Sin querer queriendo Pero ya lo tenemos Ahora Me tengo que convertir en oveja ¿No? No Ah En fantasma Ok Bien Buuuu 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 Bien Bien Ahí nos dejan pasar Perfecto Atención Fiesta de la oveja sagrada Entrada reservada A fantasmas Ok Eso quiere decir que Tengo que disfrazarme Vamos allá Tienes que bailar Como nosotros Si deseas ser aceptado Imita a los demás Y limítate a seguir El ritmo de la música No mames No mames ¿Urrito a la Los dan La revolution? No Sueltenme Fail No creo Ah ok Vamos X X Círculo 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 Se crete la muerte Los pasos prohibidos Bien Ese coyote va a ir lo mejor que yo Supongo que tengo que seguirlos Ya Bien Ahí estaba Ok Sigamos Se complica más Bien No Me equivoqué Botón Vuelve a empezar Y baila correctamente Ya Vamos X Círculo X Círculo X Círculo Triángulo Muy bien Círculo Círculo Perfecto Muy bien Siguiente Supongo Corre Se cae Ya está caminando Ya estoy acá Hey Ulala Señor francés Perfecto La primera Muy bien Otro No hay otro Corre Estamos acá Ulala Señor francés Pero Estoy presionando X Qué rayos Tienes que seguir el ritmo Vamos Vamos Ya Eso 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 Pero es X Otra vez Muy apresurado Tienes que seguir el ritmo Vamos Última Como si no Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Uno 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 Espero Presionado el círculo Tienes que seguir el ritmo Pero eso es lo que hago Por fin Por fin Esta locura Esta locura Que no tengo otro remoto Excelente Lo primero que tenemos que hacer es Ponernos nosotros acá Si recuerdo esta parte al menos Teníamos que traer No No quiero vestirme Ok Voy a enseñarlo a Pink Tenemos que lanzarlo Si no me equivoco ¿Verdad? Ajá Perfecto Esta al lado de Sun Y nosotros tenemos que correr Hacia el otro lado Acá Ahora si Utilizamos A Roboxin Y tenemos que ir por las sombras Porque en las sombras Vamos a encontrar las lechugas Y tenemos que tener cuidado Porque Este pinche Sun Nos ve Y tenemos que Las luces Evitarlas Venga A la abejita A la abejita Por favor Sigue Sigue No voy a hacer la luz Por favor Bien Ven para acá Ya Ahora la desactivamos Hacemos que suba Activamos Ven por acá oveja Nada te va a pasar Nada Ya abrimos esto Y ahora la oveja Se va a quedar ahí Dado que Tengo la lechuga En la mano Y no se la vamos a dar Y tenemos que Poner a la oveja Falta acá Si era una oveja Falta No un condón Como antes pensaban Bien Colocamos la oveja Falta acá Subimos Tenemos lechugas Adicionales Por si Las moscas Ahora nosotros nos vamos Por acá Y nos llevamos A la oveja Al infinito Y batalla Por acá Señora oveja Ven Ven por acá Ven por acá Bueno Vamos a dejar Nos retiramos Nosotros Dejamos que la oveja Se baje Cogemos esto Y nos vamos No oveja Iniciando allá No vamos con la oveja Hacia la salida Ahora estamos A la mitad Del nivel Todavía Llegamos Pinches fantasmas Que nos quitan Nuestra oveja Y nuestro disfraz De fantasma Y nos llevan Al infinito Y más allá No Ahí te voy San Pedro El coyote Está como que Bien Acá me encierran Y no puedo hacer Nada por evitarlo Pero Tenemos La ayuda De robot De robot Sin Lo menos que Los fantasmas Son tan Que no se Que no se fijaron En quitarme las cosas Porque Ustedes saben Tengo todo De acme Y con acme No se juega Ahora La idea Es Llegar a la parte De arriba Para poder Liberar El coyote Tenemos que Encontrar La llave Y esto Se logra Subiendo Por acá Ajá Corre Ya está Estamos acá Cogemos la llave Tenemos la llave Tenemos el dolor Registrador Y ahora bajamos Al infinito Y más allá Ahora Liberando el coyote Ya no podemos ir por acá Ya no podemos ir por acá Y solamente esperamos Desactivamos Tenemos Todo Bueno casi todo Así tenemos que ir Por las hombras Pinches Murciélagos No me Laten Es raro No No entiendo por qué Los fantasmas Adoran a la oveja Supongo que después Ya Nos aclararán eso ¿No? Ahora Como no podemos sacar A la oveja Tenemos que traer Vamos a hacerle La estafada Del siglo Vamos a poner A la oveja Falsa Pisé No Pisé El botón Cuando no era Ahora Tenemos que hacerlo Todo de nuevo No Pero al menos Ya tenemos A la oveja Acá La oveja Falta Claro Ahora Tenemos que llegar Era raro No haber tenido Ningún fail ¿No? En todo El episodio Bueno Llegamos otra vez No tenemos que pisar Esto Porque nos ven Inflo la oveja Inflo la oveja Mami Colocamos la oveja Falsa acá Y ahora Si traemos Al robot Sin Acá ponemos Una por acá Una por allá Y por si Las mozcas Otra acá Vamos a tener A A nuestro querido Amigo El si tiene Que presionar El botón Pero cuando No vea Los pantanos O sea Ahorita Ajá Así Salimos de acá Y la oveja Está durmiendo Así que Por las puras No Me he hecho Por las puras Esto Tenemos a la verdadera oveja No te voltees Por favor Gracias Y ahora Tenemos que ir Por este caminito Sin Tocar la luz Porque Si nos desmaran Los pantanos Otra vez Ahora Estando acá Tenemos que Caminar Despacito Ponemos a la oveja Y traemos a Robochín No Robochín Es por el otro lado Por allá Ok Pasamos por su lado Como si nada Están embobados Con la oveja Y ahora La oveja Tienes que salir de ahí No Que estoy haciendo Ya Robochín Tuve en pargar Ahora Colocamos La oveja acá Nos coloca acá Como 50 lechugas Coloca Puedes hermano Que haces mirándome Ahora si Robochín Es lo tuyo Me he parado Con la oveja Y ahora si Campeonamos Coronamos Y llevamos a la oveja Al círculo Después de una Larga jornada Wow Mi cerebro Está estallando Porque Sinceramente Tuve que Hacerlo Más de 3 veces Para poder Conseguir el camino Correcto Dado que la primera Me salió Muy largo Y más aún Con Lo del Data Revolution Que no Conseguía Seguir el ritmo Los fantasmas Come todo así Pero bueno Llegamos al estudio Con una oveja más Con la oveja Número 13 Perfecto Y ahora solamente Nos quedan Cuatro ovejas Se nos abre El nivel De los piratas Creo No recuerdo bien Pero bueno Vamos a Esperar que el pato Diga lo suyo Eres Imparable Y bueno Game Mech Creo que vamos a dejar Este episodio por acá Si les gustó el video No olviden dejar Su poderoso like Compartirlo con todos Sus amigos Y acompañarnos En esta gran aventura Y como siempre les digo Sean buenos Y hagan lo que les apasiona Un fuerte abrazo a todos ¡Suscríbete al canal!